Oniric Humor, una producción Cortés Rojas, temporada séptima, episodio quinto, irrelevantes e irreverentes. Y en el episodio de hoy exploramos historias irrelevantes e irreverentes sobre el hombre moderno. Ya saben, el hombre moderno es el eslabón perdido entre los monos y los seres humanos. Hola, hola compadre, ¿cómo estáis? Más o menos, ¿y qué te pasó? No, que estoy abatido. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa, loco? No, porque mira, ¿sabes qué más? Mira, las noticias me tienen chatos, ¿tú sabés lo que está pasando con China? Bueno, China es un tremendo país que está creciendo exponencialmente. No, y no solo eso, sino que están copiando todo. Pero esas noticias viejas, compadre, ellos son capaces de copiarte un Rolls Royce, un reloj Rolex, y lo hacen mejor. Ese es el problema, po. O sea, son mejores las copias que los originales. Imagínate que te copian a ti. Bueno, sí, en realidad, po. Y más encima una versión mejorada de ti mismo. Un tipo bueno para la cocina, un excelente padre. Al final te van a reemplazar, po, porque la copia es mejor que el original. Oye, qué increíble, sí, es verdad. Fíjate que yo había leído un artículo que decía que estos chinos... ¿Tú cachás que en el mundo hay muchos museos con dinosaurios, po? Sí, en realidad, yo he visto esto como esqueletos gigantescos. Bueno, todos esos huesos son fabricados en China, son de mentira, güeyón. Son rompecabezas gigantes, armables, que se compren y los traen en los containers. Oye, qué increíble. Sí, porque los huesos de dinosaurios deben ser dos o tres, nomás, y son puras mentiras. Son especulaciones científicas. Oye, güeyón, pero qué increíble. O sea, yo pensé que eran verdaderos. Son copias, compadre, son copias. ¿Y sabés qué es lo peor? Ahora, prepárate, prepárate, agárrate bien, porque te podés caer. ¿Sabés qué? Nos han copiado lo más íntimo que puede tener un país. No me digáis, nos copiaron el himno nacional. No, peor que eso. No, el grito nacional. Sí, compadre. ¿Sabés qué? Ahora ellos se apropiaron de nuestro grito nacional. ¿Y cómo eso? Bueno, ellos dicen, CHI, CHI, NA, NA, CHI, 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 NA, 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 NA. ¡VIVA CHINA POPULAR! Oh, ¿en serio? Sí, compadre. No, tenemos que hacer algo. Estos chinos están demasiado insolentes, compadre. Llegaron demasiado lejos. Qué lindo, qué bonito, qué bonita la adivinanza ¿Alguien se sabe otra adivinanza en el curso? Yo profesora, a ver, diga su adivinanza Blanca la estrella se estrella, arrojada a su lado A su lado, arrojada, la estrella blanca se estrella Uy, qué extraña la adivinanza, qué bonito, qué bonito Parece una poesía Sí profesora, pero es una adivinanza Usted tiene que adivinar qué significa Pero que nos dé una pista, porque nadie sabe todavía A ver, dígala de nuevo Ya, blanca la estrella se arroja Ay, me equivoqué, profesora Blanca la estrella se estrella, arrojada a su lado Azulado, arrojada, la estrella blanca se estrella Ya, a ver, qué pista nos puede dar Bueno, yo dije blanco, azul y rojo Ah, la bandera de Chile Sí, bravo Qué bonito ¿Alguien se sabe otra adivinanza? Yo profesora, yo me sé otra Pero no es una adivinanza, es un chiste Ya, a ver, cuál es el chiste Ya La señorita rata se casó con el señor rato ¿Ratón será? No, no, porque rata, rato Ratón a ratón Ah, ya, bueno, ya Ya, entonces la señorita rata se casó con el señor rato Ya, ¿y qué pasó? Que el señor rato estaba muy triste ¿Y por qué estaba triste? Porque la rata lo quería solo para el rato Oh, qué malo eso Y tampoco le quería dar un ratito Oye, sí, pues Es como la historia del ciego, pues Un ciego iba en el desierto Y se topó, se toprezó con algo Y lo topó Y era una forma cilíndrica Así, bueno, una lámpara La frotó Y como tú sabes, ¿no es cierto? Cuando se frotan estas lámparas sospechosas Que uno se encuentra en el desierto Aparece un genio Y el genio le dijo Hijo mío Yo te puedo conceder el deseo que tú quieras Bueno, y el ciego obviamente le dijo Quiero que pueda llover Bueno, y el genio le mandó una lluvia Después de múltiples estudios Sobre la figura del conde Drácula Y llegado a la friación de conclusión De que el conde Drácula Era completamente humano Disculpe, doctor Ribbentrop La verdad es que yo no sé En qué medida yo puedo Contradecir su tremendo conocimiento Pero yo tengo entendido Que el conde Drácula Bebía sangre Se podía transformar en murciélago En lobo Era un ser prácticamente inmortal Y no me puedo imaginar algo Más lejos de la condición humana que eso Por lo tanto, no creo que él sea humano Bueno, mi estimado amigo Usted tiene que saber Que el conde Drácula Nació en Transilvania Por lo tanto, era humano Disculpe, doctor Pero no me parece a mí Porque pudo haber nacido bien En cualquier parte del mundo Y no por el hecho De haber nacido en Transilvania Esto lo convierte en un ser humano Bueno, mi estimado estudiante Usted tiene que saber Que Transilvania Pertenece a Rumanía Por lo tanto, Drácula Era rumano Señora 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 Oiga Señora Dígame, joven Oiga Parece que es suya esta chauchera Que se le cayó a usted en el metro Ay, sí, joven Esa es mi chauchera Gracias, oiga Oiga, qué cosa más Oiga, que yo ando con la cabeza No sabe dónde Menos mal Que hay gente honrada todavía En estos días como usted, pues, oiga Oiga, qué hubiera hecho sin usted ¿Sabes? Le debo Un millón de gracias Porque además Fíjese que de la plata Aquí tenía los documentos Oiga, imagínese el lío Que se mete uno Cuando pierde los documentos Que tiene que sacar de nuevo el carnet Que la tarjeta VIP Y todas esas cosas Oiga, así que joven Yo le estoy Pero agradecida en el alma Bueno, señora Gracias por darme las gracias Pero en realidad Las gracias no son suficientes ¿A qué se refiere, joven? Bueno, mire, señora Usted entenderá La necesidad Tiene cara de hereje Y la verdad es que yo Los tiempos no han estado muy buenos Para mí, ¿me entiendes? Entonces yo quería pedirle una platita Por favor Ay, joven Mire, usted me salvó De un problema gordo Así es que Yo le voy a dar una platita ¿Cuánto estamos hablando? Diez luquitas, señora Yo sé que es feo lo que estoy haciendo Pero a ver, joven No se sienta mal Yo le voy a pasar diez luquitas Gracias, señora Pero, ¿saben? No tiene necesidad de De abrir la cartuchera ¿Y por qué? Porque yo me permití Me di permiso a mí mismo De sacarme Las diez luquitas de comisión Por el servicio Por la cauchada Que yo le hice a usted ¿Ve usted? Sí, porque yo soy Ahora Yo puedo haberme quedado callado Pero yo se lo cuento Porque yo soy un hombre Muy honrado Soy extremadamente honrado Y por eso le cuento Que ya le había sacado La diez luquitas Ay, ya, pues bueno Gracias Pues bastante peculiar Su honradez Le voy a decir Pero bueno Lo perdono Oiga, a ver Claro, correcto Aquí está mi plata Ya, bueno Qué diablo, oiga La cosa que me pasó Le doy las gracias, joven No se preocupe, señores Y gracias por la diez luquitas Ya, bueno Que esté bien Usted también, señores Y bueno Tenga más cuidado Para la próxima Porque hay tanta gente mala Usted sabe Sí, pues yo tuve la suerte De encontrarme con usted Gracias nuevamente, joven De nada, señores Aló 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 Hola vecino ¿Qué se le ofrece? Oiga, nada De qué se le ofrece Acá vecino Sabe que estamos Súper enojados Con usted Y por qué Y por qué ese día Si yo no ¿Por qué? ¿Por qué usted está enojado Conmigo? Porque mire Mi hijo Tiene siete años de edad Es chiquitito Pequeño Sí, sí lo conozco El Luisito Sí, vos Y no solo el Luisito Sino que Javierito Y otras niñitas Aquí del sector Están en sus casas Con tufo A vodka Escúcheme bien Con tufo A vodka Y ellos dicen Que usted Les dio el trago Bueno, pero Es que si eso pasó Por la cuestión Del Halloween Estaban todos disfrazados Entonces me pidieron Me pidieron dulce Y yo no tenía dulce ¿Qué darle vos? Ah, entonces usted Les dio vodka No, si no es tan simple ¿Sabes? Yo les dije Oye cabrito Yo no tengo dulce Entonces ellos me dijeron Entonces Te quemaremos La casa Oye, y los cabros chicos Usted sabe que ahora Están súper Están súper peligrosos Así que yo me urgí Y ves que Todos los postres Que tenía Unos pocillos Que tiene mi mamá En el refrigerador Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Y esto yo no lo sabía Es que Pero acérquese para acá Acérquese No, pero no, no Si ya usted Me está Yo creo que Esto es una tontera Quizás con qué pescado Usted me va a salir No, no, no Pero acérquese ¿Sabes lo que pasa? Mi mamá es alcohólica ¿Ah, sí? De verdad Sí, pues yo tengo Un terrible problema con ella Yo no digo ¿Cómo que deje el trago? Entonces ella Ella siempre me está Engañando, amigo Entonces ahora La forma que he encontrado De engañarme Es que se hace Se está tomando un helado Pero el helado, oiga Se lo hace chupete Pero el helado En vez de agua Tiene vodka Porque a ella le encanta el vodka A ella le gusta La cuestión rusa Llega a bailar Chacha Esto como Pa, pa, pa Pa, 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 pa ¡Ey! Oiga, sí Pues así se pone Cuando toma vodka Y no sabe nada Que agarró ahora, po Mezcla la jalea En vez de echarle agua Le pone vodka, po Y la jalea se ve bonita Se ve tiritona Con colores brillantes Así, típico para los niños Y a ella le gusta la jalea ¿Y dónde está su mamá ahora? Bueno, ahí está Está roncando Está durmiendo la mona Porque se comió una jalea Entera de vodka Oiga, pero Qué terrible Oiga ¿Sabe? Pero igual Tiene toda la razón usted Pero igual va a ir preso ¿Sabe? Porque tenemos que informar Esto a las autoridades No, no Sí, mire Llámenos nomás A los carabineros Yo Sin un problema Yo 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 de hecho no sabía La otra vez que vinieron También les di jalea Y a los carabineros Les encantó la jalea Así que Yo creo que Yo creo que Por ese lado Los puedo explicar Mi situación Porque en realidad Yo no sabía Soy inocente Simplemente Mi mamá Que usted sabe Pues ella Prepara puros postres Disfrazados de Postres de niños Y son todos Alcohólicos ¿Sabe? Ya, ya, ya ¿Sabe? Que yo pienso que usted Es un graciosito Y me está tirando Por el desvío Igual usted va a ir preso Tardo o temprano ¿Sabe? Aunque Aunque Mire Como que me llamo Javier Usted Yo creo que va a ir preso Porque vamos a llamar No solo a los carabineros Sino que a la PDI No, llámenos nomás Si la PDI también Ha venido para acá Y también yo les doy Jalea con boca Así que No Yo creo que No hay problema Si es con tal Que la gente sabe Ahora A lo que se A lo que se atiene Pues si Ahora si usted quiere ¿No es cierto? Más a la nochecita Viene con su señora Y yo le sirvo Bueno ya sabe Esta cuestión es demasiado Nosotros nos vamos Y nos vamos indignados Ya caballero Disculpe Es que mi mamá Usted sabe Mi mamá La que Así que ¿No te gustan estas fiestas? No compadre Me traen super malos recuerdos Pero ¿Por qué? ¿Qué onda? No Tú cachai que la gente Toma mucho Yo sin ir más lejos Iba Este mismo El año pasado Iba manejando En la carretera Mi camión Compadre Y se me cruzó Un huasito Pues compadre No Y lo atropellaste Claro que lo atropellé Pues compadre Lo arrastré Por lo menos Sus 50 metros Compadre Oh compadre ¿Cómo quedó ese gallo? Bueno quedó como Arrollado guaso Bueno mira Tú sabés cómo está la cosa Mira sin ir más lejos Hay zonas que están Completamente abandonadas De la mano de Dios Me refiero a lugares Recónditos Que yo por mi pega Que tenía que entrar en jeep Y tenía que bueno Solucionar varios problemas De administración De logística ¿No es cierto? Me tocó conocer Muchos pueblos Que son Literalmente No figuran en los mapas Poye Y fíjate que Gracias a eso Tuve la Oportunidad Una oportunidad única De conocer ciertas realidades Por ejemplo Hay lugares que son Que Digamos Comunidades rurales En la cual El único futuro Que tienen Estas generaciones Emergentes Las nuevas generaciones Es continuar Siendo agricultores Como sus padres O Postular A A la escuela De carabineros Entonces Se dan situaciones Bueno Me tocó ser testigo De situaciones Que son como Como muy Como decirlo Emblemáticas Tal vez No es cierto Que es una situación Que representa Seguramente Una situación Que han vivido Tal vez Cientos de De chicos En En Las mismas condiciones Me refiero Al caso De Hugo Un chico De campo No es cierto Que tenía Habilidades matemáticas Y Y él por ningún motivo Quería ser Ni agricultor Ni carabinero Entonces Afortunadamente Tenía un profesor De matemáticas Que detectó Su talento Y Postuló A una beca Para que Él desarrollara Sus aptitudes En un centro De estudios Superiores Bueno Y el chico Estaba tan Ilusionado Con esto Que todos los días Le preguntaba Al profesor De matemáticas Oiga Oiga Y ha sabido Los resultados De la beca El profesor En realidad Le decía Mira Estas cosas Toman tiempo Así que Tienes que Tener paciencia Y el chico Mostraba su interés Todos los días No es cierto Y el profesor A veces No estaba Muy de buen humor Porque Tú tienes que entender Que la Que Que la práctica De la pedagogía A veces Es muy Es muy demandante Entonces Le preguntaba Todos los días Lo tenía gordo De preguntarle tanto Acerca De los resultados De la postulación A la beca Entonces Un día El El profesor Le dijo Mira Todavía no salen Los resultados De la beca Pero Si salen Positivos Obviamente Tú vas a tener Un porvenir Brillante Y si no salen Los resultados Bueno Brillante O opaco Oniric Humor Es un podcast De humor surrealista Del que solo se ríen Cortés y Rojas Se distribuye Con una licencia GNU Pública General Puedes encontrarnos En iTunes Spotify Y donde quiera Que escuches Podcast Si tienes algún tiempo Y quieres historias Brígidas Chequea nuestro otro podcast Paisajes imaginarios En las mismas plataformas Hasta la próxima semana